Han venido de toda la provincia de Santa Fe, estamos muy contentos con Agustina porque la convocatoria ha sido masiva y de muchos y todos los jóvenes que reclaman por su derecho a votar, ese derecho esencial en democracia que es poder elegir a su representante. Parece mentira que la provincia de Santa Fe siga tan vieja, tan vieja como tener una constitución de más de 60 años, una ley electoral de más de 62 años, una ley de educación de 70 años. Por eso le decimos a nuestros colegas, se lo han dicho los jóvenes en esta audiencia, que necesitamos ya el voto joven. ¿Es la única provincia que no tiene voto joven? La única provincia, nos da vergüenza decirlo, la verdad que atrasamos, Santa Fe atrasa y esperemos que esa contradicción tan fuerte que representa que con 16, 17 años puedan votar a diputado nacional, a senador nacional, a presidente de la república y no puedan votar a concejal, es una verdadera vergüenza. Sabemos que hay jóvenes a lo largo y a lo ancho de todo Santa Fe reclamando no solamente el voto joven sino la agenda joven, una agenda que tiene que ver con la precarización laboral, que tiene que ver con las condiciones educativas, que tiene que ver con un amplio abanico de demandas que se han puesto en manifiestos en la jornada de hoy y como siempre decimos la participación política de la juventud empieza por el voto joven pero sigue también por un montón de otras cuestiones que se han puesto hoy sobre la mesa y lamentablemente en Santa Fe las y los jóvenes de 16 y 17 años no tienen ni siquiera garantizado ese derecho, el derecho al voto. Así que en buena hora que en la legislatura de Santa Fe haya otros proyectos también legislativos, el diputado Justiniani en el año 2019 ingresó a este proyecto, otros bloques han tomado la misma demanda, incluso el propio Poder Ejecutivo, así que hagamos lo necesario para que este año que no es un año electoral sea el año en el que consagremos una ley de voto joven y que el año que viene los pibes puedan participar electoralmente.